Tú, 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 solo tú, solo tú, solo tú, 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 tú Las dos nos vamos de viaje a conocer los paisajes Las dos nos vamos de viaje a conocer los paisajes Solo tú, solo tú, solo tú, 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 tú Mañana tomaremos el jamán, iremos a disfrutar del mar Se me ha dejado ese detallón que la acercó invadió con la institución Y el azul de su mar se empezó a caminar Y el azul de su mar se empezó a caminar Mañana iremos a Cúbrico, iremos a disfrutar del sol Se me ha dejado ese detallito que la acercó invadió al mataquito Y el azul de su mar se empezó a caminar Y el azul de su mar se empezó a caminar Solo tú, solo tú, solo tú, tú Solo a tu, solo a tu, solo a tu, solo a tu, tu, tu